¡Arranca! ¡Mis destinos han dejado de moverse! ¿Por qué? ¿Qué sucede, Marvino? El auto funcionaba. Ahora está muerto, hermano. Intenta cambiar el solenoide. ¡Buena idea! ¡Aaah! ¡Que muerra, Marvino! ¡Oh, no, carajo! ¡No! ¡No la vista! ¡Pero qué ritmo es esto? ¡Ada! 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 ¡No! ¡¿Pero qué rayos es eso?! ¡Corra! ¿Tú me equivoco? ¿Qué sigue? ¡Es una nave! Tripod Lo mejor de los ochentas Destruir a la humanidad Lindo atuendo Gracias